Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. gloria a dios aleluya así como estamos sentados vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al espíritu santo que él vaya a hablar por medio de mí amén gracias te doy dios todopoderoso por ser tan bueno con cada uno de nosotros señor te pido señor que unja mis manos unge mis pies unge mis labios señor que no sea yo hablando señor que sino que sea tu espíritu santo hablando ministrando a tu pueblo señor te pido dios amado esta semilla esta palabra señor que va a ser plantada en los corazones de mis hermanos de los creyentes de todo aquel que está escuchando señor a través señor aleluya de la internet en el nombre de jesús a través de las cámaras señor yo te pido que sea de bendición para su vida te lo pido y te lo agradezco en este nombre poderoso de cristo jesús y el pueblo de dios dice amén 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 aleluya la enseñanza de hoy se titula el apóstol gloria a dios efesios 4 11 dice y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros los cinco dones del liderazgo del espíritu santo algunos dicen que liderazgo es una habilidad aprendida por cierto se necesita muchas habilidades para ser un líder de éxito en el mundo corporativo puesto que están en juega el éxito de su compañía las ganancias de sus acciones y el último instancia estas son cosas pasajeras que algún día desaparecerán sin embargo para los hijos de dios es algo sublime considerarse el líder en una situación en la que está en juego el alma eterna del creyente vamos a hacer una pausa y aleluya en una compañía es muy importante nosotros los que trabajamos que es lo que nos requieren cada compañía que seamos que podemos hacer nosotros para que la compañía crezca que podemos hacer nosotros como los trabajadores para que el restaurante la empresa la compañía gane mucho dinero tenemos que trabajar a mí hermano serio ok que más alguien más que me ayude hacer lo mejor que puedes ser responsable es una cosa más ser puntual ok estas cosas hacemos nosotros cada día que vamos al trabajo para mejorar la situación para mejorar las ganancias del de la compañía del negocio el restaurante etcétera pero nosotros como hijos de dios trabajamos trabajamos para una compañía amén esa compañía del reino de los cielos amén y en esta situación nosotros estamos jugando nuestra alma dependiendo de qué es lo que nosotros hacemos para mejorar el reino de los cielos sabemos que el reino de los cielos ya está está perfecto está hermoso como dicen las escrituras pero qué podemos hacer tú y yo para alcanzar almas para que juntamente vayamos con él amén cada creyente es miembro del real sacerdocio de cristo y ha sido llamado a cumplir la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación amén alguien que me pueda leer primera de corintios 12 31 amén más desea ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente nos dice que tenemos que desear con mucha ansia con mucho deseo los mejores dones amén no dice que si quieres tomar el don como le puedo decir el don chiquito o el don cualquiera sino que tenemos que luchar nosotros que trabajamos nosotros deseamos una posición más alta nosotros deseamos una un salario mejor nosotros deseamos algo recibir beneficios recibir cosas que la compañía tiene para ofrecerte cuánto más tienes el reino de los cielos qué grandes cosas tiene Dios para nosotros y nosotros le seamos fieles nosotros aleluya le amamos nosotros le exaltamos nosotros le damos lo mejor de nuestra vida aleluya el cristiano agradecido con Dios siempre busca regresar algo en cambio podemos incluso humanamente trabajamos nos pagan bien estamos contentos y trabajamos mejor aún cuántos de aquí cuando les aumentan en su trabajo no se ponen contentos cuánto de nosotros cuando nos nos felicitan ahí en el trabajo dicen sabes que Iván tú eres el empleador del mes y no aquí te vamos a dar esto te aumentamos tanto yo me pongo contento pero la honra es para Dios gloria a Dios aleluya de igual manera el alma agradecida trata de regresar algo a cambio en agradecimiento nosotros que hemos sido lavados con la preciosa sangre del cordero quedamos a cambio de la sangre quedamos nosotros a cambio a lo que el señor ya nos ha dado venimos a la iglesia oramos traímos nuestras ofrendas y nuestros diezmos le servimos le amamos pero eso es porque estamos contentos estamos agradecidos con lo que el señor ha hecho amén y nosotros en agradecimiento somos siervos de jesucristo y le servimos en agradecimiento amén el apóstol en el libro de fecios 4 7 8 alguien que me lo quiera leer pecios 4 7 8 pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de cristo por tanto dice cuando as ascendió al ascendió lo alto una hueste de cautivos y dio dones a los hombres bendito dios aleluya la palabra apóstol se encuentra 81 veces en la biblia la palabra mensajero dos veces y aquí él es enviado una sola vez al menos hay 24 personas distintas en el nuevo testamento que reciben esta denominación la idea de que los 12 apóstoles fueron los únicos que tuvieron ministerio apostólico es errónea porque hubo más incluidos los 72 que regresaron contentos pero ahora bien únicamente los 12 nos dieron las escrituras y fueron testigos de jesús amén estos 12 discípulos aleluyas creemos que solamente eran ellos sino que habían más que la biblia menciona amén algún valiente que me lea mateo 10 del 1 al 14 entonces llamando a sus 12 discípulos jesús le dio poder sobre los espíritus y mundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y los nombres de los 12 apóstoles son estos primero simón llamado pedro y andrés su hermano y jacobo el hijo de cebedeo y juan su hermano felipe y bartolomé tomás y mateo el recar el recaudador de impuestos jacobo el hijo de alfeo y tadeo simón al cananita y judas iscariote el que también le entregó a estos dos envió jesús después de instruirlos diciendo no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos sin huir más bien a las ovejas perdidas de la casa de israel y cuando vayáis predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanate enfermos resucitad muertos limpiad leprosos expulsad demonios de gracia recibiste dad de gracia amén le faltó un poquito más hermano y en cualquier ciudad aldea o aldea donde entráis averiguad quien es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis al entrar a la casa dadle vuestro saludo de paz y si la casa es digna que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se devuelva a vosotros y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudid el polvo de vuestros pies gloria a Dios aleluya la instrucción de nuestro Señor Jesucristo porque no obedecerla porque decir que eso no es para mí aparte de estos doce fueron enviados otros apóstoles que regresaban contentos porque aún los demonios se sujetaban amén porque dice que el ir y cumplir este mandamiento que el Señor nos ha dejado no solamente fue para estos doce discípulos sino que es para cada uno de nosotros amén así como el Señor tuvo misericordia de nosotros y envió a alguien más que nos hablaran amén aleluya así mismo el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para llevar las buenas nuevas de salvación y a su nombre gloria a Dios aleluya nosotros no escogimos este camino sino que el Señor de su gran misericordia nos escogió a nosotros aleluya Juan 15 16 vosotros no me escogiste a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deséis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo conocerá y cuál es ese nombre Jesús aleluya mas sea ardientemente los mejores dones que el Todopoderoso se encarga del resto y para eso usted tiene que estar preparado y fortalecido y sobre todo ser bautizado con el Espíritu Santo ya que con él vamos a recibir poder como dice Hechos 1 8 ¿qué dice Hechos 1 8? bendito Dios aleluya hermana Paula creo que le voy a tener que mandar a estos muchachos a su clase para que les enseñe cómo leer y cómo escrutinar las escrituras aleluya dice pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros va a caer sobre quién vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra aleluya en otras palabras el Evangelio se va a cumplir en todo el mundo amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya la misión del apóstol consiste principalmente en evangelizar disipular a los convertidos entrenar líderes y establecer y administrar iglesias locales y todo es en el tiempo de Dios dice la Biblia que Dios es un Dios de orden y no nos trae como chapulines de aquí para allá y de allá para acá sin ofender a nadie si Dios me ha puesto aquí en la iglesia que tengo que ser yo metiendo mi nariz en otra iglesia ouch en otras palabras nuestro pastor él es pastor de aquí él no es evangelista él no es profeta y él no es apóstol quizás el día de mañana el Señor nos dé más dones pero ahorita su preocupación es por alimentar a las ovejas y cuidar el rebaño del Señor amén gloria a Dios te pregunto hoy en esta noche que don te ha dado el Señor en esta noche en el transcurso de tu caminar con el Señor que es tu deseo que ha sido tu meta desde que empezaste a caminar desde el momento que bajaste las aguas bautismales cada uno de nosotros hemos hecho un pacto decirle Señor me voy a bautizar y voy a trabajar más para tu obra voy a ir a evangelizar voy a enseñarle a mi familia voy a ir a hacer voy, 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 voy pero cuantos de nosotros hemos cumplido ese pacto esa promesa que hemos hecho con el Señor el Señor es el que da los dones no soy yo no es el pastor no somos nadie de nosotros podemos dar los dones sino que es el Espíritu Santo el que reparte los dones amén entonces el que quiera un don a quien se lo va a pedir al pastor pastor yo quiero ser profeta yo se lo voy a decir hermana tú vas a ser profeta hermano tú vas a ser evangelista no el Espíritu Santo es el que lo va a dar amén y a su nombre gloria de Dios aleluya alguien que me lea Hechos 2 14 al 16 amén Hechos 2 14 al 17 dice entonces Pedro poniéndose de pie con los once alzó la voz y les declaró varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén sea esto vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras porque estos no están borrachos como vosotros suponéis pues apenas es la hora tercera del día sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y sucederá en los últimos tiempos días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños gloria a Dios aleluya si esto si esto pasó con los 120 aleluya porque no puede suceder hoy en este tiempo aleluya no hay creyentes en este lugar bendito Dios aleluya algo que quiere aleluya algo que quiero hacer notorio en el tiempo de Noé después del diluvio era una misma lengua y la humanidad estaba de acuerdo en hacer una torre quiero que mediten en la maldad que había en esta gente después de que el Señor inundó el mundo para acabarse con toda la maldad estos hombres se pusieron de acuerdo para construir una torre y la pudieron lograron construir la torre y su mentalidad era por si Dios quisiera terminar la creación ellos estaban en un mismo sentir y que pasó en el día de Pentecostés había 120 unánimes esperando la promesa que hermoso sería escucha que hoy en día usted y yo nos pusiéramos de acuerdo esperando unánimes llenando nuestras lámparas de aceite y no tratando de hacer lo que nosotros creemos eres apóstol sal levanta obras eres profeta trae el mensaje de Dios a su pueblo eres evangelista tu pasión entonces es alcanzar las almas eres pastor cuida y apacienta las ovejas eres maestro entonces enseña ponte a trabajar tus opiniones salen sobrando la gente no quiere escuchar las verdades la gente quiere escuchar hermana tú vas a ser bendecida hermano tú vas a ser prosperado te van a multiplicar tu salario en el nombre de Jesús y tanta basura que hoy en las iglesias se está enseñando pero hoy te vengo a decir que si tienes el don si eres pastor apóstol maestro profeta evangelista ponte las filas y a trabajar que el Señor no nos llamó a sentarnos así como estamos nosotros a gustos el Señor nos ha llamado a trabajar el Señor nos ha llamado a hacer grandes cosas hermanos aleluya gloria a Dios aleluya no se enojen amén es palabra de Dios alguien que me lea Santiago 2 14 al 19 Santiago 2 14 al 19 de que sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras acaso puede esa fe salvarle si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y unos de vosotros les dice id en paz calentados y saciados pero no les dais lo necesario para su cuerpo de que sirve así también la fe por sí misma si no tienes obras está muerta pero alguno dirá tú tienes fe y yo no tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan aleluya dele una ofrenda de palmas a Dios aleluya me puse a pensar mucho en cuando dice aquí si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario y uno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados pero no le dais lo necesario para su cuerpo de que sirve me pongo a pensar mucho en una actividad que hicimos el año pasado noviembre de ir a llevarles comida a los necesitados y me pregunto por qué será que nosotros esperamos que alguien más haga la obra empiece la obra para que los demás nos sigan será que el Señor no dice la Biblia que nosotros somos cabeza y no cola entonces dónde está la cabeza en este lugar por qué esperan siempre a que el pastor o Iván el hermano Francisco el hermano Juan Carlos el que esté aquí atrás diga hermano levanta las manos hermano pide perdón hermano alaba a Dios por qué no nosotros empezar por qué nosotros no podemos empezar a que descienda la gloria de Dios en este lugar aleluya seamos cabeza y no colas en todos los aspectos en todas las cosas en todas las cosas no solamente cuando nos está yendo todo bien podemos decir en Dios el Señor es mi fuerza mi fortaleza y todo sino que a todo tiempo amén gloria a Dios aleluya estoy hablando de aquellos que sólo opinan habrán oídos que quieren poner cargas que ellos no quieren llevar metámonos y empecemos a ser vallado es muy sencillo decir yo sabía que esta obra iba a crecer pero muchos nomás están ahí viendo a ver qué sucede si sale mal dicen Dios me había mostrado que lo que se llevaba a cabo aquí era antibíblico pero cuando cuando las cosas salen bien y vamos marchando se llenan la boca diciendo yo sabía porque Dios me lo había mostrado por las cosas la cosa es que no nos movemos no se mueve solamente la boca háblanos Señor como acabamos de mencionar anteriormente las opiniones salen sobrando aquí no es es que el Señor me dijo esto ya después cuando el Señor trae palabra es que se tiene que hablar al instante no se duerman hermanos el Señor cuando trae palabras se tiene que hablar a su pueblo cuando el Señor dice di esto a mi pueblo no te quedes callado porque en aquel día el Señor te lo va a reclamar aleluya sea que aleluya déselo al Señor aleluya aleluya cuando vemos que las cosas van mal no hacemos nada por ayudar que hacemos mejor corremos y le decimos y le decimos a las personas allá afuera los errores que están pasando aquí adentro un error muy grande que estás cometiendo y cuando las cosas salen bien dicen oh es que llore pastor yo estoy anuyunando hermana Silvia yo estoy orando por su familia hermano Juan yo estuve orando por su hijo hermano Francisco yo le pide a Dios que le que le aumentara su salve gloria a Dios aleluya pero que sucede cuando queremos ayudarle a Dios háblanos Señor alguien que me lea salmos 127 del 1 al 2 si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si el Señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia es en vano que os levantéis de madrugada que os acostéis tarde que comáis el pan de afanosa labor pues él da a su amo amado aún mientras duerme en el primer lugar Dios no está ahí y en el segundo lugar le queremos ayudar mire lo que hizo Sara una persona de 87 años yo me imagino como por tantos años se atormentaba con el pensamiento que Dios les había prometido con descendencia como las estrellas y como la arena del mar y sin hijos sin prole y le empezamos a ayudar a Dios muchas de las veces el Señor habla pero lo que el Señor nos habla tal vez no es la palabra exacta que sale de nuestra boca ella esperaba recibir concebir hijos como las estrellas y como la arena físicamente yo pienso que eso es imposible pero para Dios no hay nada imposible tal vez el Señor no se refería a eso a ese instante sino que su generación se iba a multiplicar amén cuando el Señor habla a tu vida no esperes recibir lo exacto sino que vamos a ver lo espiritual detrás de ese mensaje y a su nombre Génesis 16 del 1 al 5 Aleluya un valiente rápidamente Aleluya Génesis 16 Génesis 16 del 1 al 5 y Sarai mujer de Abraham no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar entonces Sarai dijo a Abraham he aquí el Señor me ha impedido tener hijos llégate te ruego a mi sierva y quizá por medio de ella yo tenga hijos y Abraham escuchó la voz de Sarai y al cabo de 10 años de habitar de habitar Abraham en la tierra de Canaán Sarai mujer de Abraham tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer y él se llegó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora y Sarai dijo Abraham recaiga sobre ti mi agravio yo entregué a mi sierva a mi sierva en tus brazos pero cuando ella vio que había concebido me miró con me miró con perdón dice me miró con desprecio juzgue el Señor entre tú y yo gloria de Dios aleluya gracias hermana aleluya usted dirá que tiene que ver una cosa que tiene que ver una cosa con la otra la razón es cuando queremos ayudarle a Dios haciendo y deshaciendo si nosotros fuéramos obedientes como dice su palabra obediencia más que sacrificio entonces si fuera las cosas como Dios manda y estaríamos en comunión y de acuerdo pedimos almas así como Sara pidió a un hijo con su servidumbre después que lo que tuvo le parecía mal usted como cristiano pide almas al Señor el Señor las envía escucha y usted se pone celoso celosa y después las quiere echar fuera de su vida fuera de la iglesia y todo es por no esperar al tiempo de Dios lo bueno que no hay de esos aquí verdad póngase y ocúpese del don que Dios les he dado póngalo por obra y usted verá la diferencia aleluya muchas veces el pastor lo ha mencionado el amor empezó entre él y la hermana Silvia y luego se fue se dividió con José conmigo con Ezequiel ahora está con ustedes celoso tengo que estar yo y mis hermanos porque el amor ya no está con nosotros sino que está con ustedes pero que va que sucede en vez de ponernos celosos y pelear en contra de los siervos de Dios estamos ayudando estamos apoyando lo que podamos así igual estamos nosotros los que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia es para que nos estén ayudando con las ovejas que van entrando no es para que estén celosos aleluya levanta tú que duerme aleluya no es para que estés tú dormido no es para que tú estés celoso que el pastor ya no me visita el pastor ya no me habla como antes la hermana Silvia ya no me habla la hermana Silvia esto y lo otro no hermano es que nosotros tenemos que madurar la Biblia dice que ya no es tiempo de estar tomando bebiendo leche comida sólida se ven en los cielos se ven en las noticias en la tele en todo el mundo todo el pecado está aumentando si tú ves me quedo asombrado de las cosas que ponen en las redes sociales de la de toda la inmundicia que está sucediendo en este mundo y aún así entre nosotros como hermanos el odio el rencor no se puede no se puede ver el uno al otro no se puede perdonar por lo mismo que no tenemos a Cristo en nuestro corazón y espero hermanos que el día que lleguemos ante su trono él tenga misericordia porque si no hay un lugar que les espera el lago de fuego que el señor tenga misericordia amén gloria a Dios aleluya aleluya Efesios 4 del 12 al 13 Efesios 4 12 al 13 a fin capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo gloria a Dios unidad de la fe conocimiento un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo le ha preguntado a Dios que ha depositado en usted cuando fue la última vez que has puesto por obra tu ministerio tu don tu talento cuando fue la última vez que le diste le ayudaste a un necesitado allá afuera no esperes a tomar un micrófono no esperes a estar detrás de un púlpito no esperes a ver una multitud a tu alrededor para ahí demostrarle a la gente tu don empieza con tus hijos empieza en tu casa en tu matrimonio en tu trabajo donde quiera que estés aleluya el Señor caminaba el Señor no iba detrás de la multitud la multitud caminaba detrás de Él así mismo la multitud nos tiene que seguir a nosotros ¿por qué? por nuestro carácter nuestro comportamiento la madurez que cada uno de nosotros llevamos si tienes 5, 10, 15, 20 años o más caminando en el camino y sigues ahí sentado lamento decir que estás gastando tu vida estás gastando tu tiempo ¿por qué? porque el Señor en aquel día te va a decir hermano Lorenzo que hizo con lo que le di hermano Jorge Jennifer hermano Francisco hermana Paula hermana Bartola hermano Fernanda hermano Sergio ¿qué hicieron con el tiempo? ¿qué hicieron? les pido que se pongan de pie aleluya este fue su programa levantando al caído si este programa ha sido de bendición no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa para más información envíanos un correo electrónico a tamsj arroba live.com yo los bendiga ahora la no